La vuelta por la derecha Bueno compañeras, compañeros Este acto, poquito pero grande Gran simbología, gran amor, gran espiritualidad Es una flor, una capucha de flores a la patria A la patria El monumento a los barranquiteños Que sin ir a la escuela, pelearon Hay mucha gente que va a la escuela o a la universidad Los que son esclavos del imperio Y usan la bandera, y usan la simbología Y usan la historia de su pueblo Pero no tienen ningún respeto Ni ningún orgullo por el país Aquí se abren los puertos y aeropuertos Aquí no quedan ni los pajaritos Todo el mundo quiere bici y pasaporte para alargarse Porque se ha trabajado la cultura De perder la identidad y el orgullo Nosotros tenemos que apostar al orgullo nacional Al decoro, a la dignidad Como principio básico Y esta flor A la patria, a la escuela de la patria A la escuela de la república dominicana Al magisterio nacional Así es que, gloria a todos ellos Y gracias Hablamos también de la misa Que se realizó en el día de hoy Que hemos visto Que se manifestó varias cosas Sí La misa fue hermosísima Una eucaristía magistralmente trabajada Con unas lecturas bíblicas Escogidas para la ocasión Y donde fue muy importante La carta de San Pablo Respecto a la lucha antagónica Entre el espíritu y la carne Respecto a que nacimos Y somos hechos para la libertad No para la esclavitud Y una alerta Para evitar que nos dividamos Y haya una lucha intestina Y nos quite la fuerza necesaria Para la liberación social Nacional Espiritual Ética Estética Y moral De manera que Empezamos un día hermoso Día 30 de junio Finalizando ya la semana del maestro En la primera actividad Esta segunda actividad Que es Una capucha de flores Nos ofrenda A la patria A la escuela pública Al magisterio Y al orgullo nacional Esta tarde Tenemos entonces La actividad final La fiesta social Con un breve acto Pero lo otro es La actividad social De la fiesta ¿Qué tiempo cumple Magisterio? No es semana aniversaria Como algunas personas dicen En realidad Es semana del maestro La ADP tiene sus aniversarios Los días 13 de abril Que fue fundada 13 de abril De 1970 No es semana aniversaria Sino semana magisterial Con 7 días de actividades variadas Que concluye siempre El último día 30 Que es hoy Y lógicamente Hoy hace 74 años El poder ejecutivo Dispuso Y declaró Oficialmente Cada 30 de junio Día nacional Del magisterio Y en ocasión De esa fecha De nuestro oficio De nuestra labor Nosotros aprovechamos Para final de año Hacer Nuestra semana magisterial ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? No No